Buenas noches, concluye la jornada. Es tiempo ya de hacer la meditación de lo que ha sido este cuarto domingo de la Pascua, conocido para nosotros como el domingo del buen pastor, día de oración por las vocaciones. En muchas partes comienza hoy un mes de oración por las vocaciones. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos regala sacerdotes. Estamos con una escasez de vocaciones. De hecho, en nuestro seminario tenemos solo un seminarista. Pero, ¿cuánto hemos hecho nosotros mismos por las vocaciones? Hoy día en muchas parroquias se escuchan los testimonios, o se escucharon los testimonios vocacionales de los sacerdotes, o las religiosas, o un diácono, o un matrimonio misionero, qué sé yo. Pero, ¿qué hago yo por las vocaciones? ¿Le presento yo a mis hijos, si es que tienes hijos todavía en edad de poder postular seminario, o a tus nietos que podrían postular más adelante el seminario, o rezas por las vocaciones del vecino? Rezas para que el hijo de otros miembros de la comunidad sean sacerdotes, religiosos, religiosos. La vocación es un regalo. Dios siempre está llamando, constantemente. El problema está en que nosotros no hemos enseñado a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a nuestros hijados, o a nuestros sobrinos, a aprender a discernir la voz de Dios de la voz del mundo. Y hoy día los chiquillos están muchos embobados con su celular, y no escuchan la voz de Dios, no escuchan el llamado. Y si no hay escucha del llamado, no hay respuesta. No hay una respuesta que se dé frente a esta pregunta de Dios. Así como Jesús llamó a los discípulos por su nombre, así como Dios llamó a María, ¿cierto?, para poder ser la madre de Jesús, Dios también nos llama a nosotros. Pero hoy día nuestros oídos están apuntando hacia otro lado. Por eso, ojalá hoy día, esta noche y durante todo este mes, puedas orar para que se abran los oídos de aquellos a quienes Dios está llamando a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida a la misión, a la vida al matrimonio, a la vida del laico comprometido con su iglesia. Para que nuestros testimonios nos ayuden precisamente a ayudar a otros a encontrar su propia vocación. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas semanas.